La dirección de información es el órgano rector del sistema de información y comprende dentro de las actividades de proyectar una imagen institucional positiva también la ejecución de operaciones ecológicas. La ejecución de operaciones ecológicas debe estar orientada no solamente al desarrollo de actividades o acciones psicológicas y guerras ecológicas sino también se soporta sobre el conjunto de actividades de prensa, las actividades de relaciones públicas, las actividades de protocolo, las actividades de comunicación digital, las actividades de difusión y todas las que correspondan o estén orientadas a la comunicación social. El plan de operaciones ecológicas para su desarrollo, el desarrollo de actividades está estructurado sobre la base de dos pilares fundamentales que son los valores institucionales y orientado a una opinión pública favorable, buscando fortalecer la cohesión mística y identidad institucional en los públicos internos, proyectándose a los públicos internos una imagen institucional positiva. Para esto, reiteramos, emplea cierta cantidad y calidad de productos como las revistas, videos informativos, producción audiovisual, producción espírita y emplea ciertos medios como son los audibles, audiovisuales, radiales, etc. Todo esto busca el fortalecimiento moral y psicológico. Recordemos que en las operaciones psicológicas lo que busca es fortalecer la moral y las conductas del personal para de esta manera, generando una cohesión importante, evitar que sea vulnerada la imagen institucional y evitar que sea vulnerada la institución o cualquier tipo de organización. El desarrollo de estas actividades comunicacionales, contempladas en el plan de operaciones psicológicas, y estamos orientadas a un blanco auditorio específico. Entre estos se encuentran el personal militar en actividad y retiro, el personal civil en general, los familiares directos, los medios de comunicación social, líderes de opinión, población aledaña a las unidades de la Fuerza Aérea, población civil en general, etc. Y consideran como fuerzas amigas a sus pares en las instituciones armadas, en el ejército, marina de guerra y policía nacional. Podemos ver en las imágenes que la participación de las actividades de información, de la dirección de información, se da no solamente a través de la prensa escrita, sino también a través de los medios radiales, a través del desarrollo de actividades agrodeportivas, a través de actividades de integración y de cohesión con el personal par. Para esto se emplean ciertas modalidades, como anteriormente mencionamos, consideradas como actividades que son las de relaciones públicas, de información con la tropa, porque siempre existe un momento en el cual capacitamos al personal, no solamente de tropa hablando de los avioneros, sino en el mando sobre las tropas, en el desarrollo de las actividades de las que pasamos en las escuelas, de formación. Siempre existe una oportunidad para transmitir el conjunto de valores que nos caracteriza como personal militar, sobre todo de las fuerzas aéreas. Toda esa cultura debe ser canalizada en momentos específicos, a esto le llamamos oportunidad psicológica. Se utiliza la propaganda, la educación, que debe ser permanente, acciones cívicas y relaciones con la comunidad. Como mencionamos, durante la instrucción y entrenamiento personal, las ceremonias de este medio de cívico militares, muchos se preguntarán, o deben haberse preguntado, ¿por qué se desarrollan tantas ceremonias? Y deberíamos respondernos a la vez. Estas ceremonias cumplen un rol como acción psicológica al conmemorar todos los hechos históricos que han enriquecido o que han permitido a nuestra institución llegar hasta donde está en estos momentos. Entonces, estas ceremonias son parte de las acciones psicológicas que debemos tener presentes. Y sobre todo nosotros como oficiales de información debemos pretender que sean oportunas, que sean dosificadas de una manera adecuada y que tengan el real impacto en la sociedad y en los públicos internos. Podemos ver que no solo se limita al desarrollo de ceremonias militares, castrenses, sino también en la intención del fortalecimiento de las relaciones cívico-militares podemos desarrollar como comunicadores o como oficiales de información cumpliendo el rol, actividades como los flash o el turismo u otras actividades que nos permiten interactuar con la sociedad civil, que en realidad deberíamos sacar ese cliché de sociedad civil porque todos somos una sociedad. El día ayer escuchábamos que nosotros somos una clase especial de personas y el conjunto de valores que tenemos nos ha permitido tomar una decisión para asumir el rol de militares, seamos de la especialidad que seamos. Todos somos militares, todos cumplemos un rol y eso tenemos que tenerlo presente. Dentro de los medios para las operaciones psicológicas tenemos los audibles, los audiovisuales y empleamos también el uso de redes sociales en estos tiempos. No solamente son uñas radiales, notas periodísticas, reportajes. Tenemos que aprovechar todo el conjunto de herramientas que se presentan en la tecnología actual para poder transmitir mensajes, porque la comunicación es eso, es transmitir mensajes. Tenemos que buscar causar el mejor efecto en ellos. A esto es importante mencionarlo porque el desarrollo cotidiano del mencionamiento de la dirección de información es ejecutar operaciones psicológicas. Si no tenemos algunos criterios presentes como qué medios emplean, a qué públicos estamos dirigidos, qué tipo de plan tenemos, no vamos a poder entender cuál es el rol o la función que vamos a cumplir en nuestras oficinas de información. Porque debemos no solamente ser oficiales de información, porque la información como datos es eso, datos. No debemos mantener una posición pasiva respecto a la transmisión de información. Debemos tomar una postura como comunicadores. En el rol que nos corresponda, en el momento en que tengamos el cargo o la función de oficiales de información, nuestro rol es comunicar. No es informar, es comunicar. Y la comunicación es un proceso bidireccional. Siempre requiere la transmisión de un mensaje bien codificado y requiere una retroalimentación. No está solamente en mostrar lo que queremos informar. No es una mera transmisión de datos. Nosotros, como oficiales de información, en el momento que nos corresponda, debemos buscar el efecto final. Y debemos tener los criterios para saber cómo aplicarlos. Por eso les hablamos de las operaciones psicológicas, que buscan fortalecer la moral o la conducta del público interno, buscando un efecto ulterior. Dicho esto, entramos a un breve concepto de lo que podría ser la comunicación estratégica. Y que podemos comenzar a preguntarnos, ¿para qué comunicar y cuál es nuestro propósito? Entonces, vamos a respondernos que comunicar es un hecho natural que va adquiriendo un potencial muy grande para generar cambios sociales debido a su capacidad de generar nuevos sentidos, nuevas miradas por el mundo distintas de las que hasta ahora se viven conociendo. La imagen nos muestra que el proceso de comunicación, como decíamos anteriormente, es bidireccional. Requiere un mensaje, tiene un espacio, siempre va a existir interferencias, siempre va a existir ruido, siempre van a existir dificultades. Pero es el rol del comunicador y que tiene que ser más sensibles, tener una óptica mucho más precisa para saber qué comunicar. Y es la dirección de información que a través de ustedes va a ejecutar cualquier tipo de acción en beneficio del sistema de información. ¿A quién es comunicar y qué es lo que queremos decir? Perfecto. Entonces, la comunicación estratégica requiere plantear un objetivo estratégico, un objetivo comunicacional. En este caso, si pensamos en el misionamiento de la dirección de información, la misión de la dirección de información es proyectar una imagen institucional positiva. Ese es el objetivo. ¿Y de qué manera la vamos a hacer? Pues todos como militares hemos escuchado lo que es estrategia en varios conceptos y en varias excepciones. Entonces, vamos a pensar que estrategia como un mediano o largo plazo. Perfecto. ¿Qué queremos transmitir o qué imagen queremos posicionar en el mediano o largo plazo? Ya, estamos entrando en el concepto de comunicación estratégica. ¿Y cómo lo hacemos? Perfecto. Entonces, tengo que ver cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para transmitir un mensaje, por ejemplo, de una institución acorde con la tecnología, la ciencia y la tecnología. Entonces, digo, tengo las redes sociales. Perfecto. Tengo periódicos digitales. Perfecto. Tengo Facebook, tengo Twitter. Tengo la oportunidad de desarrollar actividades de prensa, de desarrollar actividades de fortalecimiento de relaciones con la sociedad. Perfecto. Entonces, en grano trato de ganar el conjunto de actividades que pueden permitirme posicionar mi imagen como una marca, como se comentaba el día de ayer, en el mediano o el largo plazo. Entonces, ahí estamos hablando de comunicación estratégica. Pero no nos olvidemos que debemos pensar que no solamente es el medio hecho de decir lo que tenemos, porque si lo hacemos de esa manera, solo estamos transmitiendo datos. Lo que tenemos que buscar es un efecto ulterior. Y eso es comunicar. Como mencionábamos, se pueden desarrollar estrategias, no solamente en el empleo de nuevas tecnologías de información y comunicación. Se emplean también a través de alianzas estratégicas. El día de ayer conversábamos en el seminario con el jefe de Relaciones Institucionales de Telefónica y él nos contaba que se había logrado establecer una alianza estratégica con la Fuerza Aérea para desarrollar una serie de actividades. Alianzas estratégicas también son parte de la comunicación estratégica porque todo está orientado a un objetivo principal. Es fortalecer la imagen de la institución. Entonces, toda actividad que conllueve al fortalecimiento de la imagen institucional, al posicionamiento de la institución, al empleo de sus recursos de una manera adecuada y oportuna, como oportunidad de información, está considerado como un rol oficial de información dentro del sistema de información. Y finalmente, un esquema que nos puede ayudar a entender de manera macro cómo desarrollar un plan de comunicación estratégica de unidad o desarrollar nuestras actividades como oficiales de información. Y la asociación de información cumplirá un rol de comunicación. Definir un objetivo, identificar los públicos objetivos y los mensajes, que es lo más importante y es lo que va a quedar el mensaje. Diseñar y seleccionar las estrategias de comunicación más adecuadas, elaborar el plan de actividades, presupuestarlas, y programar las actividades. Muchas gracias.